Los dinosaurios vienen ya, extintos ellos ya están. Los dinosaurios vienen para conocerlos más. El estegosaurio tiene púas, se blinda con placas duras, come plantas, también frutas a masticar. Los dinosaurios vienen ya, extintos ellos ya están. Los dinosaurios vienen para conocerlos más. Inmenso el titanosaurio alcanza todo por ser largo y él con sus cuatro patas va a almorzar. Los dinosaurios vienen ya, extintos ellos ya están. Los dinosaurios vienen para conocerlos más. El teranodón volaba a ver cuántos peces podía comer. Con fuertes alas, pico largo, que bien vuela él. Los dinosaurios vienen ya, extintos ellos ya están. Los dinosaurios vienen para conocerlos más. El triceratops con sus dos cuernos y también pico pequeño. Ochocientos dientes y un cuello circular. Los dinosaurios vienen ya, extintos ellos ya están. Los dinosaurios vienen para conocerlos más. Y el cruel tiranosaurio rex, la carne quería comer. Con sus filosos dientes él masticaba bien. Los dinosaurios vienen ya, extintos ellos ya están. Los dinosaurios vienen ya y los conocemos más. Los monos corren sin parar por el bosque. Les gusta jugar y la pandilla entera grita. Y el coco, nuestro coco, y el coco, ¿dónde puede estar? Y el coco, monos locos, ¿quién se lo pudo robar? La abuela mono va a pescar y el coco resulta sacar. Y la pandilla entera grita. Y el coco, nuestro coco, y el coco, ¿dónde puede estar? Y el coco, monos locos, ¿quién se lo pudo robar? El tío, mono furioso, arranca árboles. Es un horror y la pandilla entera grita. Y el coco, nuestro coco, y el coco, ¿dónde puede estar? Y el coco, monos locos, ¿quién se lo pudo robar? La tía, monos locos, y la pandilla entera grita. Y el coco, nuestro coco, y el coco, ¿dónde puede estar? Y el coco, monos locos, ¿quién se lo pudo robar? En payaso se volvió el lechero, pues sin leche ya no hay dinero. Y la pandilla entera grita. Y el coco, nuestro coco, y el coco, ¿dónde puede estar? Y el coco, monos locos, ¿quién se lo pudo robar? Bebita, mono, con placer, muestra que lo tiene en su poder. Y la pandilla entera grita. Ya está el coco, nuestro coco, nuestro coco, que buscábamos. Ahí está el coco, monos locos, ya lo vino a encontrar. La abuela, mono, grita, ¡yupi! Por fin el coco ya está aquí. Y la pandilla entera grita. Ya está el coco, nuestro coco, nuestro coco, que buscábamos. Ahí está el coco, monos locos, ya lo debemos cuidar. La moraleja de la canción, no robes cocos, o si no, estos monos gritarán. Y el coco, nuestro coco, y el coco, ¿dónde puede estar? Y el coco, monos locos, ¿quién se lo pudo robar? ¡Suscríbete! Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Hay una papa, hay dos papas, hay tres papas, cuatro Cinco papas, hay seis papas y siete papas más Vamos a decirle hola a la vaca Lola, ella es Lola, es una vaca muy especial Usa su boca para comerse el pasto Hasta Lola cree que es gracioso La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu. ¿Quién quiere acariciarla? Le gusta. Lola usa su cola para alejar a las moscas. Chica lista, el Lola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu. Espero que se hayan divertido. Todavía hay muchos animales que visitar. Por ahora, digámosle adiós a la vaca Lola. ¡Adiós, Lola! ¡Adiós, Lola! ¡Tranquilos! Se acordará de ustedes cuando vuelvan para saludarla. Las vacas recuerdan a la gente por mucho tiempo. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu. La vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu, y hace mu. La vaca Lola, tiene cabeza y hace mu, y hace mu, y hace mu. Mi pelo va a cortar hoy el peluquero, mi pelo va a cortar en la peluquería. La silla del peluquero sube y baja, sube y baja, sube y baja La silla del peluquero sube y baja en la peluquería Sus tijeras hacen snip, 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 snip Sus tijeras hacen snip, 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 snip en la peluquería Su rasturadora hace bus, 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 bus Sus rasturadora hace bus, 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 bus en la peluquería Su cepillo hace, shh, 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 shh Su cepillo hace, shh, 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 shh En la peluquería su secadora hace, shh, 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 shh Unos deliciosos dulces nos dará Ñam, ñam, ñam Ñam, ñam, ñam Unos deliciosos dulces nos dará En la peluquería El coche de mi jefe tiene un hoyo en la llanta El coche de mi jefe tiene un hoyo en la llanta El coche de mi jefe tiene un hoyo en la llanta Lo vamos a arreglar con goma de mascar El brum de mi jefe tiene un hoyo en la llanta El brum de mi jefe tiene un hoyo en la llanta El brum de mi jefe tiene un hoyo en la llanta, lo vamos a arreglar con goma de mascar. El brum de mi jefe tiene un hoyo en la llanta, lo vamos a arreglar con goma de mascar. El brum de mi jefe tiene un hoyo en la llanta, lo vamos a arreglar con goma de mascar. El brum de mi jefe tiene un hoyo en la llanta, lo vamos a arreglar con goma de mascar. El brum de mi jefe tiene un hoyo en la llanta, lo vamos a arreglar con goma de mascar. Compartir unos con otros, con tus amigos y con tus hermanos. Así es que al compartir el otro es feliz y ese amigo va a querer compartir, compartir. Un niño tenía un peluche que no lo soltaba con él, su hermanita quería que el oso fuera a su fiesta verde. El niño no lo quería dejar, a su osito no lo iba a soltar, pero el niño se dio cuenta que lo más lindo que podía hacer es compartir. Unos con otros, con tus amigos y con tus hermanos. Y es que al compartir el otro es feliz y ese amigo va a querer compartir, compartir. Su hermana tenía un trozo de pastel, del más delicioso que podía ver. El vio que ya no había más y les pidió si lo podía probar. La hermana no quería saber ni una migaja del rico pastel, pero en el fondo sabía que lo más lindo que podía hacer es compartir. Unos con otros, con tus amigos y con tus hermanos. Y es que al compartir el otro es feliz y ese amigo va a querer compartir. Te hace feliz, todos disfrutan siempre al compartir. Te hace feliz, todos disfrutan siempre al compartir. Te hace feliz, todos disfrutan siempre al compartir. Rema, rema, tu canoa por la corriente vas. Felizmente que la vida es un sueño más. Rema, 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 tu canoa por la corriente vas. Rema, rema, tu canoa por la corriente vas. Felizmente que la vida es un sueño más Rema, rema, tu canoa por la corriente vas Felizmente que la vida es un sueño más Rema, rema, tu canoa por la corriente vas Felizmente que la vida es un sueño más Rema, rema, tu canoa por la corriente vas Felizmente que la vida es un sueño más Tengo una muñeca vestida de azul Zapaticos blancos delantal de tul La llevé a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un temedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Tengo una muñeca vestida de azul Zapaticos blancos delantal de tul La llevé a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un temedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Yo conozco una vecina que ha comprado Una gallina que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la fogo está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo Ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro Ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete Ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado Una gallina que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la fogo está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo Ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro Ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete Ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Estrella, estrellita, la noche se avecina La llama está encendida y la vaca en el establo La gallina turuleca ha puesto tres Estrella, estrellita, la noche se avecina Estrella, estrellita, la noche se avecina La llama está encendida y la vaca en el establo La vaca y el becerro La oveja y el cordero Gallina y sus pollitos Y todos tienen hijos Todos tienen mamita Estrella, estrellita, la noche se avecina Estrella, estrellita, la noche se avecina Y el cabelo, lapoke la cabeza La vaca y el becerro La oveja y el cordero gallina y sus pollitos y todos tienen hijos, todos tienen mamita y se van a la camita Duérmete niño, duérmete ya Si el viento sopla, te mecerá Si sopla mucho, la cuna caerá Pero tu mami te atrapará Muy somnoliento el bebito está Mami a la mecedora se va Atrás y adelante lo va a columpiar Y aunque se duerme la escucha cantar Duerme bebito, yo estoy aquí Toma tu osito, abrázalo así Duerme profundo y como ayer Duérmete hasta el amanecer Duérmete niño, duérmete ya Si el viento sopla, te mecerá Si sopla mucho, la cuna caerá Pero tu mami te atrapará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!